Comunidad en San Lorenzo pide ayuda después de Iota. Los habitantes de la comunidad Los Brasiles del municipio de San Lorenzo claman por ayuda después de sufrir los embates del desborde del río Tecolostote. Varias familias perdieron enseres y sufrieron severos daños en sus viviendas, pero la hiena también arrasó con los cultivos. Aquí nosotros nos dedicamos a agricultura, perdimos maíz, teníamos chiltoma, sembrada, ayote, de todo, de todo un poco. Teníamos una cebolla, que perdimos como 7 mil invertimos, se nos llevó al hambre todito. La mayoría de las cebollas tenían invertido 7 mil, teníamos invertido de cebolla primero. Así que íbamos a trabajar. Dervin Urbina es habitante de la comunidad Los Brasiles y lamenta que la pérdida sea total. Ahí fue la naturaleza que se llevó las cosas y no nos dejó nada, nos dejó sin nada, pues más que todo. Los habitantes del lugar no esperaban que el río creciera tanto. La fuerza del agua afectó las paredes de adobe de varias casas. Esta es una de las viviendas que ustedes pueden observar que fue afectada por la hiena del río, las lluvias fuertes que cayeron con el paso del huracán Iota. Ahí pueden ver, prácticamente casi se llevó la vivienda, la despojó, se le llevó. Don Miguel Ángel González Bravo vive en esta vivienda y cuenta lo sucedido. Que vivimos en una situación difícil aquí, por lo menos nosotros estábamos que no pensamos que le iban a meter, entonces logramos sacar la mayoría de cosas que pudimos sacar. Sí, y si iba a hablar con mi mamá también. ¿A qué hora ustedes comenzaron a verle el desborde del río? Ya como cosa de las 3 de la tarde, las 2 de la tarde, creo que así. Para protegerse, las familias se refugiaron en otras casas vecinas, cuya estructura de concreto brindaba más seguridad. Los habitantes de los brasiles todavía esperan por ayuda para continuar con sus vidas. Semilla por el momento, semilla pues, la cebolla para seguir trabajando, porque como es cara pues, está difícil de comprarla de vuelta y como somos pobres, tal vez queremos que nos ayuden, si se puede pues, no sé. Que pueden ayudar en algunas cositas pues, que todos las necesitamos también, usted sabe pues, y algunas cosas que nos pueden dar pues, las necesitamos un bienvenida pues, porque usted sabe que aquí nos dejo en crisis también en muchas cosas. Desde Camuapa, les informó Jeffrey Sequeira.